Los vicios tengo en la vida, no tengo dinero ni fama, las cosas hay en el mundo Y me hacen perder la calma, el lobo de un buen caballo y las zancas de una dama Al lobo de un buen caballo, a mi ranchera y aunque me sienta muy gallo Me mierda en unas cederas, a cuando nunca le fallo ni a una dama o a quien quiera Cuando yo muy bien quisiera, que conmigo era un colgada, en el poste de una montura Y me lanzara una dama, y así después muerto, se dice lo que el maritama Estaba entre los vicios, el lobo de un buen caballo y las zancas de una dama Al lobo de un buen caballo, a mi ranchera y aunque me sienta muy gallo Me mierda en unas cederas, a cuando nunca le fallo ni a una dama o a quien quiera Cuando yo muy bien quisiera, que conmigo era un colgada, en el poste de una montura Y me lanzara una dama, y así después muerto, se dice lo que el maritama Estaba entre mis dos vicios, el lobo de un buen caballo y las zancas de una dama Y así después muerto, se dice lo que el maritama